hola amigos nuestro canal pintura y hoja la teoría con misael estamos de vuelta estamos trabajando en la van y con online hemos ido reparando poco a poco ya quitamos el cristal como ustedes pueden ver detrás arreglamos el techo en lo que tiene que ver con el óxido limpiamos todo puse ácido oxo y mañana pues vamos a trabajar en él para dejarlo listo completamente ahora les voy a enseñar algo es aquí el frente este lo que hemos quitado todo todavía me falta hacer la defensa de adelante y la de atrás pero miren las piezas estas las piezas que van en la luz ese es la parrilla de adelante y esta es parte de la consola de adentro donde va todo lo que tiene que ver con el radio el aire acondicionado y demás miren el efecto cristal que estamos haciéndole ha quedado que es una belleza realmente una belleza he puesto un color de ese azul pálido debajo como base y vamos a ponerle una mano de pintura candy esa pintura caramelo el cobalto azul cobalto que es una belleza el tono que le da voy a dejarle ver cómo va lijando miren la temperatura está bastante agradable vamos a alijar esta consola y ya ustedes verán cómo se va limpiando todo y el detalle tan bonito que dejamos le puse pintura base negra encima bien licuadita y una manito sobre otro bien se quita para que hiciera cuerpo coger ese tono oscuro lo que nos permite entonces tener esa tonalidad bien oscura y un contraste bien fuerte ok cuando pongamos el color azul cobalto ya ustedes verán lo bien que queda les voy a dejar ver cómo vamos lijando y limpiando esta parte ok miren qué bien limpia y qué detalle tan especial nos deja fácil fácil hija bien bien y y y y y y y y y vamos a ver vamos a darle una lavadita miren que bien se ve esta parte aquí adentro y cristales más grandes no es una belleza vamos a ver qué dice el dueño porque amigos vamos a ponerle el azul cobalt un color bien lindo y es un candy perlado y ustedes verán cómo cae miren cómo se ve miren cómo cambia el tono de inmediato es una belleza ese color y una vez que se le echa clear pues es completamente diferente ahí pueden ver la diferencia y solamente es una manito por de arriba qué les parece vamos a darle otra pase muy bien no más que así para que entonces quede el resalte bien el el efecto resalte bien el el detalle ok así que vamos a hacerle de este modo a todos vamos a darle a las piezas las piezas por dentro también muy bien las piezas por dentro sí 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 s sí suficientemente sí sí nos no más que eso y hemos terminado de mis amigos aquí les dejo voy a ver el trabajo con el clear está un poquito oscuro verdad pero miren cómo se ve es muy bonito muy bonito muy bonito el trabajo que hemos estado haciendo realmente esta parte es la que va dentro del carro miren cómo quedaron esos cristales esta es la parrilla del frente verdad absolutamente en detalle realmente bien en toda edad muy buen brillo dos manos con este criar 4 a 1 roberto lleva alrededor de un 20 por ciento de reducer pero increíblemente no pierde el brillo ok se los recomiendo roberlo 4 a 1 miren que que detalle más más bonito verdad ha quedado en esa parrilla plástica estaba bien fea y ya ustedes pueden ver el cambio es de la noche a la mañana miren ahí adentro qué clase de cristales hay todo ese detalle se va a ver todo ese detalle se va a ver bien bien en la parrilla del frente que tenemos esto son enormes los cristales así que es lo que queríamos hacer hoy ya les dije que teníamos lo tenemos adelantado él tenemos adelantado el el techo para mañana seguir trabajando y dejar en mejores condiciones así que recordemos siempre que aquí en esta parte de aquí de aquí hasta allá y es una pieza que también lleva el detalle de efecto cristal la defensa y el capó también lo vamos a estar haciendo independientemente que vamos a hacer otros detalles independientemente que vamos a hacer otros detalles en la van ok amigos ahí tenemos el cristal que se ha formado bastante bastante bien le pusimos el color negro vamos a ver ahora cuando lejemos cómo cómo se puede ver el diseño está bien fresca la temperatura lo que ellos no crecen es demasiado pero de todas formas vamos a ver vamos a ver cómo cómo responde ahora hace poco me escribe alguien por el canal y me dice que todo lo contrario a lo que yo digo que debe haber una temperatura algo cálida que no que mientras más fría la temperatura pues mejor cristal más grande y que quieran mejores pero realmente por experiencia les digo yo más de un año de un año o dos en probando la fórmula desarrollándola y realmente en el calor en las temperaturas cálidas donde el mejor se forma y demás así que tuve que darle una ayuda con el bloguer el el hit gun como le llamamos la pistola que tira aire caliente para que ellos de esa comenzarán a partir y desarrollarse pero vamos a ver cómo quedó todo ok creo que hemos hecho también un buen trabajo no podemos ser negativo vamos a ver y 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 como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión y y y y